Francisco Ramírez, entrenador del Celaya, habló al término del partido ante el Atlético de Morelia, con quien cayeron en la semifinal de clausura 2023 de la Liga de Expansión MX, donde explotó contra los argentinos en México luego de su pleito con Norberto Scoponi, auxiliar técnico del equipo rival. Al finalizar el encuentro, Paco Ramírez se mostró molesto en el terreno de juego y encaró al ex auxiliar del Tata Martino, a quien le dio una cachetada. Tras ello, Scoponi se echó a correr mientras jugadores de los toros y los canarios cubrían a Norberto cuando se dirigía hacia los vestidores. En conferencia de prensa, Ramírez, quien también fue auxiliar de la selección mexicana en la época de Ricardo Lavolpe, habló sobre lo ocurrido donde supuestamente Scoponi realizó señas obscenas a la afición local y dijo estar harto de los argentinos en México pues se le da un mayor valor que al propio mexicano. En el fútbol hay códigos muy valiosos y creo que Scoponi tiene cero. Estoy harto de lidiar con los argentinos en México que les damos valor y no les damos valor al mexicano. Expresó Paco Ramírez en rueda de prensa. Hasta el momento ni los equipos ni la Liga Expansión MX se han pronunciado al respecto pues por esta agresión Paco Ramírez se podría llevar una sanción o incluso ser dado de baja. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.